Ah, hola, Yusuf. Ya llegué, maestro. Mi tía viene en un momento. Te traje un pequeño obsequio porque eres muy buen estudiante. Ahora dime si te gusta. Ah, un bote. Sí, muchas gracias, me gustó. No es nada. Pero no es un bote común y corriente. Puede navegar en agua, de verdad. ¿Quieres probarlo? ¿Dónde navegaría? Si buscas con cuidado en tu patio, te apuesto a que encontrarás un buen lugar. Mira, tía, el maestro me dio un regalo. No te hubieras molestado, muchas gracias. Nunca será una molestia. ¿Te puedo ofrecer un té? Te acepto un café antes de la clase, si me acompañas. ¿Pasó algo malo? No. ¿Tienes tiempo para conversar? Tienes algo que decirme, ¿o no? ¿Por qué tendría que hacerlo? No tengo nada que decirte. No parece que sea así. Supe que trataste de despedir al señor Osano, pero yo hablé con él y lo convencí. Y seguirá con las clases. Lo hiciste a mis espaldas y además lo niegas. Y tú me lo prometiste. No sé qué pensar de ti. Estás muy equivocada. Te decepcionarás mucho de él. No vas a cambiar, ¿verdad? Siempre serás así. Te decepcionarás mucho de él. 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 Gracias.